A ver con el ojito, gol, goooool, lazo de River, Nicolás Rodríguez, ojito, ojazo, cuidado, gran disparo desde afuera del área, miró de esos layos antes de recibir el balón donde estaba el arquero, recibió la pelota atrás de la media luna, desde unos 25 metros se hacía un disparo soberbio, se levantó la red del arco de Julián Laguna y se levantó la gente de River y algunos también por otros barrios de Montevideo festejan, colazo, Nicolás Rodríguez le pega una cosita a este nene, exactamente a los 3 minutos gana River 1 a 0. Le decía que River es un equipo bien estructurado, bien parado, bien armado, un equipo grande, con jugadores que saben lo que quiere el técnico, que están en un gran momento, le vino a exigir a Liverpool, le hace bien este gol al partido, recién comenzamos, se encuentran de ventaja el líder del torneo de clausura, y bueno, esto va a mejorar todo porque Liverpool tendrá que salir decididamente a buscar el empate rápido, River podrá encontrar más espacios para que Arezzo se pueda mover hacia arriba. Habitab, hacemos la vida más fácil. ¡Qué gol para levantar cualquier tipo de modorra que se podría estar presenciando! ¡Gol! ¡Gol! ¡De cabeza Dávila! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool Dávila! Y un lateral le hicieron un gol arriba, se te tiran todos los pelos de la cabeza el flaco Fossati, no lo puede creer ni él ni nosotros, un lateral desde la izquierda, la pelota picó dentro del área mayor, y apareció Dávila para tocarla sutilmente por encima del cuerpo del arquero que el despavorido fue a cerrar. A los 18 minutos lo empata Liverpool, frangollo de River y pico en el fondo, está pareja la cosa, estamos uno a uno aquí en la cuchilla. Sí, del lateral, es increíble gol que le hacen a Fossati, tiene una calentura que ya no sabe qué hacer. Del lateral le hacen este gol, es un gol de baby football este, de principiantes, y lo aprovecha Dávila porque la pelota pica, nadie sale a marcar, a cubrir, a tapar, y Dávila se eleva para cabecear y meter la pelota por arriba en un globo. A Liverpool le costaba mucho llegar, estaba perdiendo, encuentra rápido la igualdad, ojalá que el partido se pueda producir de otra manera, estábamos en un pozo. A ver que se viene, solo lo tiene, está por el tineri, mano a mano le borba, sigue a jugar a balón al córner, con un ataque tremendo, tremendo de River, como con bronca y junando, como dice Máximo, entraron todos a larga chica, pelota al córner, tiro de esquina desde la derecha para River. Habitab, hacemos la vida más fácil. Con y la doce, para crecer. Toma la pelota Camilo Cándido, le toca cortito en la mitad de la cancha con Díaz, Díaz para Cándido, trata de adquerenciarse, de tener el balón, de mostrárselo a River, pero ir atacando bien, con pase seguro. Linda pelota para Dávila, lo cruza Bonesca por Dávila, guarda que le puede pegar, la tocó para el colo, el colo jugó para Ocampo, el foul. Dentro de la media luna, un toque sutil, Ocampo se tiró para atrás, como si lo hubiera picado una culebra. Pero en definitiva, el remate frontal, casi adentro de la media luna y frontal al arco, va a venir un tiro libre muy peligroso para Liverpool, Nelson. Tocaron bien ahora, habilidad, inteligencia, capacidad, lo bajan al jugador de Liverpool al borde del área, hace 20 minutos que Liverpool no pisaba el área de River. Bueno, vienen a refrescarse, algunos jugadores de Liverpool, ¿a quién agarra Méndez, el técnico de Liverpool? A Pereira, le dice ordename esa defensa, por favor, achiquen en el medio, y decirle al que le vaya a pegar ahora que la clave. Almeida acomoda y reacomoda, se tiene una fe para pegarle de zurda, reitero, el remate frontal, o sea que un derecho de un zurdo no importa, es indistinto. La barrera, elige Machado que le cubra el palo derecho. Arco que da el cerro, ¿qué pasó entre Ribair y Almeida? Entre Ribair y Almeida, no elige las pintas, Almeida, mira contra Ribair, fue y lo empujó. Yo paso por al lado de Ribair, lo llevo a empujar y le digo, perdone señor, fue sin querer queriendo. El asistente Barrero vio todo y está llamando a Fedorzuca, o está viendo que va a ser Fedorzuca. El asistente vio todo. Lo empujaron a Ribair y Rodríguez por parte de Almeida que después tomó la pelota y se le vino al humo al Moreno que ahora se paró y le planta cara también. Son dos gallos bravos, son dos gallos que si lo largas, bueno, Dios me libre, me guarde. Bueno. Tenemos que ir en helicóptero. ¿Qué pasó? ¿Qué viste ahí? Ribair y Rodríguez fue y tocó la pelota. Ajá. Y después se cayó, no le pasó nada. Pero había dado la orden. Era amarilla para Ribair. ¿Pero estaba en juego la pelota? No, no, fue a desacomodar la pelota. Ah, mirá. La agarró con la mano. ¿No fue amarilla para Ribair? No, no, no. No mostró nada. No, no mostró nada. Les habló Fedorzuca. Les hablaba, obtuso les hablaba, como decía el Lutien. Tiro libre que va a tomar Almeida. Atención con el pelado, la barrera es un libro. Hace tres minutos que vamos a tirar el tiro libre. Tres minutos ya perdimos. Eso es lo que demora Fedorzuca en armar una barrera. Imagínate si tiene que poner un muro en la casa. No sé, de un año para el otro. Va a venir el tiro libre para Liverpool. Está Almeida. Va a acariciar Almeida. Él es rústico, es rudo. Pero acá la tiene que acariciar. Si no, se le va a ir al diablo. Atención. Todo River en fila adelante. Esa barrera tiene más agujeros. Es realmente un queso grullero. Va a rematar Almeida. Con la pierna izquierda, 42 minutos, 1 a 1 el partido. Dentro de la media luna, tira Almeida. ¡Gol! ¡Golazo de Liverpool! Y todos los suplentes van a la montaña humana. Todos tienen un pedacito del pelado que hizo un gol de antología. Rústico en su marca, en su juego muchas veces. Recién lo vino a sobrar y va a ir quitándole la pelota, moviéndole antes del disparo. Se tomó revancha de la peor manera para River. La clavó en un ángulo al medio. La pelota hizo una parábola exacta. Se clavó en el ángulo superior izquierdo de atrás. Este equipo tiene con qué, tiene pasta. A los 42 minutos lo pasa a ganar. Liverpool, la cuchilla, 2. ¡River 1! Cuando sea menos que River en peso ofensivo, aparece este gol. No hay fracción. Tras dos o tres toques cerca del área, lo faulean a un jugador de Liverpool que bien le pega Almeida. En un tiro libre que demoramos 3 minutos, hubo tiempo de sacar cuentas, metros, centímetros, todo. El golazo de Almeida de tiro libre para que Liverpool se ponga otra vez en ventaja. ¡Hábitab! ¡Hacemos la vida más fácil! 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 ¡Gol! 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 Están dos a dos Liverpool y River. Para mi gusto, ahora sí está bien. Ese empate empató River, fue más que Liverpool siempre en ofensiva. Y no lograba vulnerar. ¿Qué centro mete Nicolás? El hombre que marca el primero de aquel golazo, también participa en el error del lateral para el empate de Liverpool. Y ahora mete este centro. Rivaéle ganó a todos por arriba. Lo quedaron mirando, empató River. Y esto es mucho más justo. Con el trámite de partido mereció un mejor resultado River. ¡Hábitab! ¡Hacemos la vida más fácil! ¡Gol! 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 Hombre más importante para la ejecución del tiro libre. Ya Almeida se fue. Se fue Dávila, le dejaron a Romero. Este le va a pegar fuerte. Va a tratar de que la pelota pase la barrera. 16 minutos con 20. Esta es la 12 con todo el campeonato clausura. Vivimos las emociones minuto a minuto. Señores, tiro libre, peligrosísimo para Liverpool. Va a rematar Franco Romero. Atención, amigos. Arco de Julián Laguna. Llegó Romero. ¡Gol! 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 ¡Golazo de Liverpool! Franco Romero la lidó contra el palo izquierdo con una pegada formidable. Cara interna, pie derecho, con la fuerza justa. Creo que el arquero puso tanta gente delante de él que no vio venir la pelota. Un disparo con una precisión de cirujano. A los 16 minutos pasa a ganar Liverpool. Aquí en casa las tres quedan, dicen los hinchas de Liverpool. Y exactamente a los 16 minutos pasa a ganar Liverpool. Se están matando a goles. ¡Gana Liverpool 3 a 2! ¡Qué bien le pegó Romero a la pelota! Bien abajo contra el par izquierdo. Se tiró bien machado. Pero en definitiva la pelota se le metió entre el palo y él justamente para el tercer gol de Liverpool. Un buen disparo de Romero. Lo esperaba más a la derecha. El arquero de River. Golazo para que Liverpool se ponga otra vez en ventaja. Aprovechó las tres posibilidades que tuvo Liverpool muy clas en el partido. Las tres fueron goles. 100% de efectividad esta tarde. Habitab, hacemos la vida más fácil. Pero qué partido bonito. Si lo sabes, hay cambios.